Música Ok, estos de rifa, estos de rifa, ya tenemos camara junto. Yo quiero ver. Ok, querían ver. Está muy chido. Ahí está la rifa de hoy para que estén atentos. Yo prometí mandar saludos, y nos está retirando en la cámara una foto. Ya nos hace dar a este campo. Es una foto de la audiencia que hace... No, 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 está bien, amigo. Ya me da la cámara con el pecanismo. Un saludo para el lado de la gente, la tecnología, para Lula y para Marco. Que es el trabajo de aquí. Bueno, el barro, saludo a Juanma que está dedicado. Bueno, a Salín, a Salín, está recuperándose. Me metí un poco de patineta. Lo veo aún en el espacio. No, 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 no. El instructor ya nos está encostando. Mira, Dan, ahora sí lo pregunto. Bueno, lo trajimos una vez más fuera. Para que te demuestras, pero te aseguro que va a salir cuando llegue a la cámara. No, 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 no. No, hoy salió de la bodega de diablo. Hoy ya salió. Primero sale deliciosa. Ya, ya, porque lo está llorando. Ya se terminó de secar. Bueno, vamos empezando con nuestro tema. El tema de mi es Halloween. Ya se terminó. Halloween es una festividad muy común en Europa y en Estados Unidos. Es una festividad extranjera que todas nos estamos acostumbrados. Las festiones religiosas no seamos hipócritas en decir que son muy buenas. Es que, sinceramente, son. Unas tradiciones que nos han hallado en los grupos de... ...es que van a dar deslizamiento en todas las festiones religiosas. Y en el que se agrupan, al igual que... ...que esta. Bueno. Esta, esta. Esto está pensando en Halloween. No, no, no. El Halloween. Está pensando en Halloween acá, Richard. Esta, esta, esta tradición. Es que agarra. Cada año. El 31 de Octubre. Claramente cada 31 de Octubre. Y recuerden como dice el meme. Por favor, no hagan casi sus tradiciones. Porque dicen los católicos y cristianos que los muertos no resucitan. Exacto. Los muertos no regresan por su vez. Pero en Semana Santa, ¿qué tal? Exacto. Bueno. La tradición se basa en creencias antiguas que vienen desde los humanos del mundo. Que vienen exactamente de la misma corriente que la crítica. La tradición de Halloween se basa en unos rituales cristianos, literalmente. ¿Quiere celebrarán el día de los santos? Eh, bueno. Déjenme les cuento. ¿Quiere...? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Contracción del inglés. Cono, no, no. No, no. En español. Víspera de todos los santos. También conocido como noche de brujas. Noche de muertos o noche de víspera de difuscos. Es una celebración moderna resultado del sincretismo. El sincretismo es exactamente la misma palabra que se utiliza como fin de capítulo para la escultura que está en tu crítica. A ver, ¿qué significa sincretismo? Es la fusión de... La fusión de... La fusión de varias religiones. Es la fusión pacífica, te puedo decir, de varias costumbres religiosas. Simplemente es la fusión, perdón, para los pacíficos. Pero, el 12 de octubre... Ay, disculpen. El 12 de octubre, donde está nuestra famosa llevada a la fusión de Zapo Pantos. La romería. La romería. Todo eso es un alcanza como es un vestido de autoactuismo en una película. Eso es interesante. O sea, miren. Porque es una mezcla, y ahí no fue pacífica. Ahí fue... De matadas o... De tratados de difusión, ¿no? ¿Viole? Que fue realmente violento a todos. Es una fusión de Dios y de dos ideologías diferentes. Que se empatinan. Entonces... Nuestros queridos amigos, que es una estructura muy padre. La de hoy en día es que se puede ver, pero está muy esta manera. Y que van y se quejan. Pues también que eran mismos. ¿Por qué no traían las danzas? Estas danzas estaban dedicadas originalmente a otro dios de Zapo Pantos. Ahorita que... Padre... Que Zapalo está llenito, ¿verdad? Sí. Claro. Pues eso recuperó... Estas danzas que están recuperando su nivel. Sí. Esperamos que el curso no sea más o menos seco como lo que ha ocurrido. Es que... Esperamos que se infunden las casas de... Están por ahí. Para que... Para que... Están construyendo a medio lado. Que ya... Están cerrando. Sí. Pero... A ver, algo parecido en Argentina. En una... Antes se llamaba... Villa. Villa y Pecuel. Se le ganaron terrenos al lado. No. En un día, con un error, Reventaron un viste y que no van a hacer nada. Todas las... Bueno, seguimos... Estamos... Ahí ya... Ya estoy... Ya estoy... Ya estoy... Ahí te quedó. Ahí está... Bueno, aprovechamos la pausa comercial que tuvo en el celular para comentar que primero no nos presentamos como bien dice Randa, entonces estamos aquí en la grabación, primero tenemos a presentación y saludo. Randa García, salud Marcela, mi amiga Marcela que no está aquí manejando las cámaras, a mi amigovia Verónica, a ver si tú vienes, le ayudas a algo, no te creas, te quiero, luego se enojen. Y también tenemos a ver, Randa García, hoy no se me agarró. Randa García, hoy no, esta semana no, esta semana no, no te voy a despojar, no se lo que, y también tenemos a, ya volví, hola buenas noches, le quedamos a Ramírez, Ramcha, un saludo a Rocío Hernández que me andó buscando el otro viernes, viernes, no ir al cine a ver la cultura de salud, saludos a Mario Rodríguez, y la amiga la juguera llegó al cine, ya no, pues a dar esa reuja y a darles un, darles un, darles un. Y ya te subo la conexión del teléfono, bueno pero ahorita regreso. Pero acá seguimos, yo soy Carlos del Caballero Dragón, que también le mando saludos a mi amiga, le mando saludos a Blanca Arturo, Blanca, discúlpame por favor que no sé qué no sé qué hice pero bueno en una publicación todos aquí te estimamos mucho y esperamos que regreses pronto ya no me hagas caso realmente me hagas porque vienes tú sí, de hecho ya no me hagas caso Carlos Lice saludos Memelas saludos Carla el Memelas de los hijos te vale más madre no te pueden decir cingadera ni cingadera vale está bien bueno y continuando con nuestro tema pero antes de todo volvemos a agradecer al Café Madoka por recibirnos aquí nos encontramos en Enrique González Martínez número 78 Panacentro a media cuadra de la avenida Juárez muchas gracias por siempre permitirnos hacer nuestro desmadre no es que nos falta todavía para que nos respondan un uno dos esperamos que no nos calle pronto esto debe ser así el inside este debe ser un dos tres cuatro tres jajaja jajaja tres esto es un F3 ¿por qué son los cuatro? bueno el domingo siete mira lo bajo mira lo bajo 1,2,3 grita y...go nos falta Arturo nos falta Arturo nos estamos esperando que llegue pronto yo te extraño chiquito ese cabello largo no sabes como me caquina esto ya viene ya viene para acá ven, yo te puedo ver una mira puedes hacerte un trasplante de pelo no es muy no es muy muy chiquito pero igual se va a ver muy natural de ahí no lo quiero de la pasta es tan bueno es tan bueno bueno no sabe para el ok ok yo tengo dudas yo me voy a preguntar siempre me traigo unas orquitas nunca las leo pero los bonitos están bien padres los que pone carlos portada portada ¿es Jack o llamo o Jack o llamo Jack o llamo Jack o llamo pero representa el juguete sin cabeza no? no, es una pápula del folclore europeo que de hecho es interesante por eso el ol o la comprension ¿como es el? si osea se supone que Jack se le conoce como Jack el de la linterna pero como lo contraccionan digamos Jack el de la linterna se supone que es un viejito que era muy tacaño y llega un momento en que el diablo lo visita y pues el diablo ya se lo quiere llevar entonces en una de esas porque el señor es tan tacaño que cuando el diablo llega por el el señor estaba en un bar y le dice nada mas que para irme de aquí necesito pagar entonces que te puede decir si te cubiertes en una moneda y pues pago con esa moneda ah bueno pues el diablo cae como bien saben que es un babas en todas las pásulas el diablo cae en la treza y el tipo en vez de pagar con esa moneda pues se la guarda y pues se supone que eso le resulta asi como el asueto de un año entonces al siguiente año que el diablo ya se libero de la treza y toda la cosa regresa con este señor y este señor lo vuelve a engañar y en el engaño ahora en vez de un año obtiene 10 años de que el diablo no lo vuelva a molestar porque el diablo ya se quiere llevar su alma etc etc entonces ya después de los 10 años el diablo ya esta cansado y ya no quiere caer en la misma treza pero vuelve a ir con el pero si vuelve a ir con el entonces este el tipo llega a un acuerdo con el y le pide pues que no lo moleste durante esos 10 años y después de estos 10 años ya este ya se lo puede llevar etc etc pero resulta que el tipo se muere antes ya no lo vuelve a engañar ya no lo vuelve a engañar sino que se muere antes el tipo pero se le esconde al diablo porque pues el diablo no se lo puede llevar no lo puede recibir en el infierno hasta no haber cumplido con lo que el diablo había prometido entonces el tipo cuando se muere va al cielo y pues Dios le dice no porque eres tacaño, eras tacaño en vida etc etc pues no te puedo permitir la entrada así y pues se va al infierno y pues el diablo le dice pues es que tampoco te puedo recibir porque pues el trato era que no entonces el se queda vagando por el inframundo digamos o por el plano terrenal y pues llega un momento en que el era representado con un melocotón y eran melocotones lo que el tenia por cabeza no era calabaza no era calabaza pero después se cambiara la calabaza que no daba miedo exactamente se le cambiara la calabaza porque la calabaza pues se puede se puede hacer varias formas exactamente se le puede poner la carita se le puede poner adentro la linterna entonces pues gracias a este folklore y a esa popularidad de la fábula a Jack se le conoció con la cabeza de calabaza y siempre se le representa y en vez de traer la linterna en la mano pues esta la linterna dentro de su cabeza como el demonio que se supone que es que es una parte del folklore es algo así como la llorona digamos hay una alfobia aquí en México muy parecida llegan tres filantos al infierno y el diablo le dice miren mis cabrones ya están condenados me prefieren no los cuernos ay mamá pues no se eso es un chiste no es una leyenda ay ya me lo llevaste bueno yo no dije al final chile a la leyenda que hay no se lo saben allá en la audiencia yo no se tome cuernos y lo agarra y le hacen los cojeros en la cabeza y vamos con los cuernos y el otro ay el señor Inantes ya nos están viendo los que mandan al final el señor Inantes hola ya aquí estoy de vuelta saludos ya 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 llega con el segundo y le dice bueno era un coche la mas en realidad y le dice tu que prefieres con los cuernos y le dice bueno pues yo creo que cola porque el hueito ya lo trae ahhh la leyenda es que era gracioso jajajaja era no fue lo fue hace unos años hay un capítulo de Tales de más AVE del viejo como el diablo como el diablo como el diablo pero el diablo siempre se hace huella hay un capítulo de los castrofantanos precisamente que se llama cuando Halloween fue para siempre y sale precisamente ese personaje que se supone que se llama Sam King la calabaza se supone que quiere además de Halloween ser interna para recuperarse del mundo está muy bueno el capítulo se recusa a todos los pantanos incluso el apegacoso bueno en general toda la serie es dedicada precisamente a cosas sobrenaturales pero ese capítulo que tienen un toque muy especial en la serie hay otro capítulo que se llama la melodía del fin del mundo que también es muy bueno y hay un capítulo dedicado a Tulo que también está muy chido hay varios que están muy chidos y están conmigo si tienen bueno en internet pueden encontrar la serie en youtube comprarla en Netflix también o comprarla en DVD salió mucho la serie acaba de salir las películas ya salieron de hecho de hecho Los Cazofantasmas es una de esas series buenas porque hace tiempo que hablábamos de los Thundercats por ejemplo a mucha gente no le gustaba a mi era persona pero a mucha gente no le gustaba porque era el que no les cuenta es un capítulo lo mismo en el sentido de que siempre el león no llegaba al final del tiempo yo soy el que el tiempo si y más igual eran los cazofantasmas había veces que hasta aprendían como también por ejemplo en la serie de de calabozos y dragones que también eran muy buenas y además se ha estado muy bien y de eso vamos a platicar el apuro de la venta de calabozos ¿cómo se llamaba este? ¿me llamaba el calabozos? el enemigo ah de el calabozos vengan 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 Bueno, ya platicaremos de esas de la próxima vez. Retornando a Jalupus. Esto nos lo han contado en la chanurela. Ah, sí. Luego nos rincamos de la columna y luego nos llama la ruta de Guadalupe. La ruta de Guadalupe. Bueno, oye, qué interesante está esta onda de la leyenda de Yagel de la Lámpara. Está chido. Pero, quedamos. A ver. ¿Cuál me dijiste que era el origen del halloween? El origen del halloween viene desde Europa. Es el diablo latinista, ¿no? No, no es el diablo latinista. De hecho, se supone pues que el folclor, digamos, podemos llamarle religioso. Ajá. Es porque es... Ahí está, baja la batalla. El folclor religioso de esa festividad viene, digamos, porque es el día de todos los santos. Que es cuando, cuando digamos, según esas religiones... Según esas religiones se supone que el primero de noviembre, todas las almas que están, que se encuentran en el purgatorio y que gracias al rezo de los vivos, digamos, van a ir al cielo, se da el primero de noviembre. Entonces, por eso es que el día de todos los santos se considera como el 31 de octubre. Porque el primero de noviembre pues ya van a dar como el paso hacia el paraíso. Entonces es por eso por lo que precisamente el 31 de octubre se lleva a cabo esa celebración. El día de todos los santos también era muy conveniente porque en muchas zonas de Europa la celebración del último día de las cosechas, de las cosechas pues para ellos, que en este caso sobre todo eran calabazas, era el 31 de octubre. Entonces se acoplaron esas dos tradiciones, el día de todos los santos con el día de la calabaza y gracias a eso también se implementó la calabaza como es un símbolo del calor. A ver, pero, a este, según yo, no me hagas caso. No, si es de caso porque resulta mal cuando yo me hagas caso. Bueno, no voy a acertar. Ya, se va loco. Los químicos es justamente el día que se llevan su día porque también es el día de la calabaza, porque no es el día de la calabaza. Pero al ser química era lo que se consideraba lujo. Y por tanto es parte del origen en que se convierte en el día de la calabaza, combinado con el día de todos los santos deloteos. Y muy bien. Si, si los químicos ya lo consideran también parte de su día o de su color, pues ya es algo ya más recientoso. Esto queda ya desde el siglo, desde antes de 30. No, pero es que antes era una química. Y por eso ya después, cuando era química, se le tocó un inventar las escuelas y me dijeron, ahora vamos a ser químicos. Yo recuerdo desde mis épocas de preparatoria. Todavía, ustedes tienen una misura. Que hacen de cine en la profesión técnica de la árbol de México. Entonces, es que ellos ya en el año también como parte del folclore podría llamarse como para ir a piquiar. Mira, tú me entrasas, ¿no? Pues ya quitas el horno. Ya, ya. No, pues ya. Yo creo que los mamás tienen los arbolitos de Navidad. Yo creo que los mamás tienen los arbolitos de Navidad. Yo sé. Sí. Sí. ¿Va a ver lo que tal es el Drek? ¿Tú eres el unamo del calabundo? La calabasta. La calabasta. A rato de que se me hagan el texto, vas a ver. Carlos de acá volver. Carlos de acá volver. Viene, él fue, de corresponsal a la guerra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé. Como en tu caso me confío. Ah. ¿Qué tal? No sé. No sé qué recoger. No, ya estamos esperando que llegue el rato ya para que actúe a tu blog, a tu blog, a tu blog, a tu blog. Y ya no se ha conectado. ¿Qué tal? No, Renato. Nadie, porque el recono se anunciaron. ¿Qué tal? Ah, ya. Sí, acá ya estamos. Ah, ya, 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 ya. Tenemos dos, vamos a tu blog. Bueno, entonces la conmemoración de su festa, digamos la, digamos la festividad tucsiana, es una excelencia de género. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, de hecho fue conmemoración relativamente sin casualidad. Porque muchas de las festividades previas a estas fechas del 31 de octubre eran en abril. y se fueron moviendo, se fueron moviendo hasta llegar a esta fecha del 31 de octubre. Se aplica, digamos, por ejemplo en nuestro país el día de todos los datos relativamente que el primero de noviembre o el 12 de noviembre, también es el día de cuánticos. Pero, se aplica relativo porque son dos actividades muy diferentes, pero también aplican aquí en este país. Aquí en nuestro país pues no estamos acostumbrados a, 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 a... Empezar a, 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 a repartir en su medida en este sentido. Pero, pues, en el caso del día de muertos pensaban, no sé si tomar transición, son asco. Porque era sincretismo también, por cierto. No, exacto. Pues sí, porque al final de cuentas el día de muertos no es religioso. Pero no lo pudieron contar. Sí, exacto. Entonces lo empezaron a adaptar y dijeron que era muerto los santos y no sé qué tanto. Y es que la truco representa tal cosa. Cuando uno representa la truco, la onda... Que se llamaban los ristis y la carita. Y salía muchas personas que después ya... Ya salían las tujimas porque se llamaban los ristis y la carita. Que se llamaban su carita. Exactamente. No, era precisamente el ristis. ¿De qué manera? Probablemente era alguna especie de pánico de que pudiera iniciarse algo parecido aquí en México que en aquella se puede hacer algo. Cada año, causaron incendios, un colegas, un hogar, un funcionador. Incluso, hubo un encuentro en Chicago, una policía, me dicen que es una caja de rehabilitación, precisamente, en el viaje de la mujer de Carlos. Por eso le decían la noche del diablo, y por eso, durante muchos años aquí, estuvo prohibido, y se le tachó como una celebración en Qatar. La frasesita es la típica del... Brujo Tato. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Es de la segunda? Sí, viene de... A ver muchachos, es un supuesto... Porque según esto, pues, no sólo los espíritus de los difuntos eran libres en la noche de Calum, sino que toda clase de entes, procedentes de todos los reinos espirituales, se liberaban. Entonces, entre ellos, había algunos terriblemente malévolos que eran curados por los carlos de allá. Entonces, éste iba de casa en casa, viviendo precisamente truco o trato, pero, digamos que la traducción literal real de ésto, podría ser algo así como... como... de travesura o dulce, en la época actual, digamos, porque... en inglés se dice... Entonces, éste... ésto es algo así como... cruco o trazo, pero, pues, no tiene... algo así como una coherencia, porque, digamos, ofreciendo un trazo a la persona, cuando no es así, sino de que... más bien es algo así como... o quieres que te haga un cruco, o quieres darme un dulce. O sea, si no te dan un dulce, pues, es válido que le hagas una travesura. Es como una extorsión. Exactamente. De hecho, en Charlie Brown, fue donde mejor lo traduyeron, porque, pues, era dulces o travesuras. Y gracias a eso, pues, ya que, también, en muchas ocasiones, ya nos quedaba con esa... siempre de hablarlo como dulce otra vez, una vez de... de truco o trazo, ¿no? Es más coherente. Entonces, en este sentido, aunque se ha generalizado la traducción de truco en castellano, viene propiamente dicho, sino más bien como un susto, o algo así. A ver, ¿qué cosas buenas nos trae el Halloween? ¿Halloween? Hoy en día, los cosplays. Los cosplays, todas las películas... Normalmente, la mayor parte de las películas de terror, mejores se han estrenado, precisamente, a fechas cercanas a Halloween. O incluso, directamente, para celebrar el Halloween. ¿Qué películas para esta temporada? Solas, así como que las adiertas. Marcela, ¿de qué estamos disfrazados hoy? ¿Qué? Ricardo de Superchica. ¿Qué? ¿Qué? Yo de Swyfe Moreno. La versión guapo. Ah, ya se murió. Ya va a parar el celular, ¿no? Hay que hablar rápido. Bueno, la mayor parte de las películas de terror. Carlos, ¿de vikingo o algo? De vikingo, pero traigo la camisa del COVID. De la comunidad, la camisa del PCDF. Ah, sí. La comunidad del PCDF. Ya, ya. Este es el que mata. No, 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 no. El que mata, lo revienta. No, no, no. Las medallas. Sí, ¿verdad? Las medallas. Entonces, en las películas de Halloween, Michael Layers, El asesino, ¿no? El asesino. El viernes 13. Jason Burgess, que es un asesino, muy parecido a Mike Myers, en el estilo. Este era más fregón, ¿no? Jason, Jason. Jason, tiene 11, 12 películas. 12 películas. La risa de patentes. No, por mentirlo es. Como se llamaba, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién Racer? ¿Cuánta de invierno que vivieron aquí? En la mejor fue la primera. Pero, hermano, ya estuvo muy… Sí, pero aquí como claro, y no fue también. La primera fue la buena. Hay que ver una nueva versión. El amigo Chicharrano, No entiendo por qué la estrenan en esa fecha, pero es lo que le pasó a Freddy. A ver, los voy a interrumpir porque aunque nos avisaron que erguen la batería antes de venirnos, tuvimos que transmitir con el teléfono de menos carga. Si quieren, ese cabecito blanco que está en la compu, si quieren conectarlo al teléfono, es para cargar. Nada más creo que el cargador está bien. Vamos conectándolo. Creo que están del otro lado. ¡Aquídate! En forma de cargador de celular de hielo. La simpatía. El carisma. La barba. La certeza. Espera, espera, espera. Ok. A ver, antes de quejadón. Ah, no, quedamos que ya no hay única de la batería. Pregunta, pregunta. A ver si pusieron atención. No, porque esto no lo hemos dicho. Ah, bueno. En la última temporada de la Liga de la Justicia animada. Pero a ver, primero preguntemos quiénes están, hay que checar quiénes están en línea, como para que participen solamente los que están. Se le puede robar para ver. Aquí en el equipo. Sí. Aquí en el equipo. Aquí en el equipo. Sí. Ahí. Ahí. Ahí agarra arriba. Ah, no. Recuerda. Acuérdate. Ok, ¿no te dice? No, no. Daí, usted se dice, a verlo ahí. Pero, ¿a la palabra de quién, no lo dice? A ver. Ahí va a decirte, sí, no, a ver, aquí están Gabriel Pérez un saludo Gabriel que es eso? mis espectadores Gabriel Pérez aquí más Rocio Hernández yo creo que sería hacer lo mismo hacer lo mismo para mi canal de Youtube aquí en vivo yo quiero saber ok entonces como esto es un asunto geek es un asunto el futuro pop Beatles End tiene la portada al popular Batman The Young que se dio a conocer el Batman del futuro se dio a conocer en una serie televisiva en una animación muy buena pero Henry Jerry Terry 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 bien en el último capítulo de la liga de la justicia animada se nos da cierta información sobre este reimagining muy importante hace que cualquiera de ustedes que nos quiera decirte información es esa de velada muy especial ya que porta el mando de Batman en un capítulo es una que ya comentamos en un capítulo según yo si lo comentamos se supone que ese es dado así así es es tendría que ser un más cercano a la versión de Damián actualmente pero bueno ya está dicho cualquiera que nos diga cual era el secreto que por cierto Amanda Waller fue la la instigadora se lleva el cómic de los de los nuevos supercaidos dice yo contesto ¿quién? no 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 el primero y si no hay nadie que conteste lo primero que lo responde en la publicación cuando el video se va a quedar en la página y todo ahí está ah no activaste porque yo no quiero ir a entregar otra cosa hay un chasmado allá la pregunta mi primer de configuración es el cómic el cómic no muestra el cómic creo que trae uno que no trae este cuidado creo que hay uno que no es de los cómic fantásticos pero más incociente es el carro entre los 4 5 el carro también ay que intensidad solida ahí está ahí está que lo van a grabar al primero que conteste también para que se lleven su porter autografiado por todos nosotros no 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 se van a llevar a ver y el otro que es no son iguales son iguales son iguales uno para el carro para que lo pongan en la pared de España Caguar Tadeo si contestaste bien ya hay ganador Caguar X Tadeo no te digo Caguar por Tadeo C C C Terry es tu persona no 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 pero le vamos a regalar a Dami Sculptor premio de consolación de los patas 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 mis encargos dicen que la quincena quiere decir que yo no es un martes yo te escribo y te digo yo paso por ello no es que paso la maceta de Dami Sculptor hay una maquina de Groot ah si ah de hecho voy a tratar de poner aquí 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 una foto del Groot de Dami Sculptor para que lo vean aquí no de los patas ya ya en la medida queríamos que quieran poder imaginar que este sitio para mayor información que si si Dami Sculptor en Facebook para que dejen el personaje de Groot porque parece ser que este no les gusto y va a seguir de adorno en Dami Sculptor es que no la promocionamos si pero las platas bueno pues seguro que si les ponemos unas cuantitas de mota se me llevan a la primera no si esta veniendo bien pero no lamento la versión completa la versión completa ok y este pues gracias por participar te lo voy a dejar en casa de Juana a ver cuando cuando tus generalitas entran a la universidad a ver si van a poner cuando cuando el viernes cuando para que prepararse el whisky hablando otra vez del tema de cámara cuando se estrenan las películas cuando se estrenan las noches el viernes pasado el viernes pasado ya se estrenó y se supone que es una secuela directa ni de la segunda ni de la tercera ni de la veinte es secuela de la primera entonces según eso están dejando como todas las demás hasta las de rock zombie y todas borrón y cuenta nueva fuera borrón y cuenta nueva pero no es tanto sino que es secuela de la primera del 78 es que se lo recomiendo porque no es algo y que bueno porque ya se viene así si de hecho se fue por el 20 aniversario de la saga digamos y después de eso salió una más trataron de aprovechar la mano pues se se revitalizó la saga de Halloween, gracias a Halloween 20, pero no funcionó, entonces esta me parece que es como la película número 25 o algo así de Halloween, pero no la 25 más bien, era el radio 25 o algo así, y esta fue la directa de la primera a primera, una de las que H20 fue en la H20 o H20, este año es la primera de Halloween, es del 70 y 80 y ahora ahorita tiene 40 años, no, no Marcela, no lo inventé yo, aparte de que me encargaron otra, entonces para recorreros, una compañera mía que robó un grupo que no funciona, saludos para el expulsor, bueno es que Marcela es de Inglaterra también, está bien que conteste, bueno es que Marcela le estaba preguntando a ver, de que van a comprar sus figuras de Groot, porque pues, le están haciendo, no, 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 sino que le están comprando sus figuras de Groot a mis grupos, ya volvimos, ya volvimos, a ver, entonces, que más recuerdan, así en la televisión de Halloween, ya ven, si, para el 5 veces, para el 5 veces, para el 5 veces, y de hecho, el de rigor, que yo creo que es una edad que ya no pasa en la tele, pero era de rigor en la Hallouby, primero escuchar la de la de la del thriller de Michael James, y luego volvieron a la noche de Hallouby, me parece que se llama, que era con la historia de y aunque era animación, la animación causaba miedo ¿Sabes qué cosas maravillosas hizo Britney? que desgraciadamente, ellos mismos la productoraron porque era una película de terror, muy buena para su época la del señor, ¿cómo se llama? Mr. Boogely, eran una belleza de las películas eran dos películas, el señor Boogely y la novia de Boogely, que fue la secuela unas películas muy buenas de terror, que lamentablemente Disney no supo explotar como deberían porque estábamos todos acostumbrados a ver bonitos, tiernos, estábamos todos acostumbrados a las caricaturas bonitas de para niños, chiquitos y para niñas, y el hecho de que hayan sacado una película de terror tan buena y que realmente nada mía, como que lo han sacado mucho de lo que estaban acostumbrados a hacer las películas son excelentes así como por ejemplo, una producción muy buena de Disney es las animaciones de la película de horror que ha dirigido más en la pareja también fueron increíbles, nadie se hubiera imaginado que eran de Disney en la de Disney sin cabeza, Tintán tenía ahí participación sí, de hecho Tintán fue muy recorrente de actores en la película de los eritos gatos, del gato May Mali, de su voz Balú Balú también es la voz en ese entonces era sorpresa de madoblaje exactamente exactamente pero era muy bueno, no? sí, él era muy bueno cuando Tintán falleció, Flavio, que indicaba Tintán fue a cubrir los papeles que le dieron al baile y esa voz de pelayo que escuchaba en la película bueno, pero sí, ha sido Halloween y Tintán Tintán contra los monstruos Capulina también tenía su película del terror la del camino de los espantes muy buena sí o de gemito contra los monstruos también aquí yo votaría por la de Pipporro sabes, pero también eran buenísimas esas de Pipporro la de Pipporro también contra las mujeres vampiros también contra las áneas acordes para la época sí, pero aún así y yo me quedo con la de Pipporro la película de Pipporro de los monstruos donde eran unas mujeres vampiros era un planeta de mujeres vampiros y una mujer vampiro se enamora de él y en esa nave venían atrapados monstruos como Frank Starr que loco vendía este... y sin ninguna explicación nomás así por la explicación los traían ahí en dos lados Pipporro también o sea, independientemente de la película Tampacheca era un genio también en la actuación incluso es uno de los personajes en la historia que tiene su propio idioma su propio diccionario registrado ante la Real Academia de la Leyva Española y... o sea, es este... es un honor que un personaje tan importante sea mexicano porque la verdad es que sí él se inventó como si fuera otro... otro calor quizá no me la suena sí... incluso... no puedo... te la puedo investigar bien te la puedo investigar bien para saber exactamente cuándo... la información toda la información o cuándo... porque tiene un diccionario es un diccionario con sus palabras que él inventaba y... bueno... está muy bueno bueno... pues yo recomendaría entonces este año para todos de películas de cómoda no las de siempre sí... 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 entren a ver caravillosos que la vida hace con los monstruos porque mezclaban todo sí... Virta y Kukulina sí... ah... la del camino demon la del camino de los espantos esas son buenísimas como que aprovechamos... oye... pues tenemos el distrazo entre la laguna negra tenemos el detrás de vampiro o sea... echa los codos de la película jajaja... todos entonces era un colectivo no? sí... y al final de cuentas se lo he funcionado bien son temas chivos también de los años del centro mexicanas era el extraño hecho del series la de... la de... la de Perlita sí... pero hay unas de serrón muy buenas hay una... hay una serie... no recuerdo qué se llaman pero... son... como faltan cortos no recuerdo el único barbaco no, no, no... es que... es difícil pero yo hubo una época y eso recuerdo una historia donde... una mujer se queda atrapada en... una... en una... en una... en una... ¿cómo se llama? donde hay varias escrituras o algo así no... si tiene... cripto... ¿como nicho? donde hay como nicho entonces... y empieza a escuchar sonidos bueno... más bien varias ruedas para... y se queda... se queda atrapada y empieza a escuchar sonidos de... dentro de una... y si lo... lo... lo estapa y resulta que era un... perdón... es un buen... a ver... ya que no era un chiste no era un chiste no era una mujer era un hombre quien se queda atrapado y quien sale de la... de la... de la... es una mujer que había sufrido un ataque de catalepsia ajá... y entonces durante la noche prenden unos de la bolsita para la salud y... y resulta que... al final de cuentas la mujer había despertado pero... dañada por... la experiencia el pato termina matandola y la vuelve a un pierdo jajaja... 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 y todo se basa en... en el alegato de las dos familias las historias son muy mismas no se quien la escribió ni 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 quien la escribió no, 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 no es una película y hay otra escena para la mayor parte de mi historia donde hay una fiesta en una casa porque acaban de escribir la casa y dentro de la misma fiesta ven una puerta y un pasillo largo y oscuro se ve ahí y empieza a avanzar un hombre pero es mudo solamente se le ve la silueta y le cierran inmediatamente y entonces nos empiezan a... porque de esto que será vuelven a abrir y ya no esta el pato y luego vuelve a aparecer y avanzar lentamente y después como parte de la fiesta empiezan a jugar a ver quien aguantan con la puerta abierta hasta que llegue el pato las estructuras del fondo son desgraciados hasta el fondo desde el fondo él creo que se regresa caminando igual porque la última escena se ve que la ciudad del amigo con el monstruo del zombie o lo que sea como lo traen así con la puerta abierta y cerrada y luego está para acá así como que me regreso es muy buena es muy buena ojalá que pueda esta época del día del muerto además de que pase el macario es muy buena con el macario es muy buena con el prestazo que le regalas un medio pollito sí muy buena hay una película muy buena de Isma Bergman que es un no el director la historia es sobre un guerrero que llega de las cruzadas y la muerte viene a recogerlo y él se juega en una genera de su vida y le gana la muerte y tiempo después la muerte regresa por ahí se juega otra vez en otra partida de Guerrero de la Vida para ganar pero la muerte 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 es buenísimo es una gloria en la época de las cruzadas y en la época de la peste negra no se llama el último sello se llama el último sello se llama Ingmar Bergman en una película pero es una película así de simple el último sello otras películas para esta temporada para ver no sé si recuerdas la de las dudas la de Angelica Joustos que viene muy buena convierte en pequeño un ratón se llama ¿cómo se llama? la brujas de es de jackson que se presenta a las 3 es una buena muy venezolana la brujas de 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 son de una mala condensa porque te da bien estánis deencia y te quedas en lo que tenías aportadas de las que estamos conectados es una escena muy buena pero creo que está conectado yo lleve a mi chamaco a mi hijo ya está comentandome la madre que piensas de la película pero si hay cosas que dice muy manchero viene Sabrina en su versión chida, no la de Miquel Modiano, ya vi los cortos, se ven muy bien, y parece que están pasando en el momento, lo que pasa es que se ve buena, ve el corto, ya he visto el corto, a mi me agradó, es que hay un boom que está corriendo ahorita, que si está más en Caloa, en la versión de Caloa, no en el circo, ajá, bueno de hecho creo que si van a llegar a hacer crossover con la serie de Riverdale, porque también es Riverdale de los VH, hay que checarlo tan solo con cultura general, porque dicen que es verdad? el que me refigura que va a llegar a los que no se dan partidos, sí pero se estaba viendo la diferencia, la cual se lo reconoció, por eso no vino, Bergman? las series de televisión por el hoy, se pegan a la opulidad, eran muchas, bueno, me la dimensión desconocida, digamos terrores la hora de arrancar esas televisas los expedientes de creer en México, milenios que nada más hablaban de extraterrestres y todo así también hablábamos de las cosas sobresaturales para terminar el video, la enojando por esos programas bueno, ya para que Ramsar empiece a divagar pero pues no nos queda más entonces que agradecer a las tres personas que nos estuvieron acompañando en esta ocasión que ya fue el 300% más el 300% más de lo acostumbrado pero muchas gracias por habernos acompañado en esta edición el salumen es muy extenso el salumen es extenso no hablamos de la caricatura, de la película del extraño mundo de Jack a lo menos me faltan algunas cosas por apuntar para la próxima edición pero me parece que la próxima edición va a ser el cómics de Halloween igual y no sé si se quieran traer algunas recomendaciones ustedes pero yo tengo ya de igual algunas recomendaciones para el próximo miércoles pero igual pues nos esperamos para la siguiente edición pues una vez más agradecemos al Café Madoka que nos abren las puertas de este lugar para poder grabar nuestro programa nos encontramos, nos encuentra Madoka en Enrique González Martínez número 78 en el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara y eso fue y eso fue no, todavía vamos a estar en las ruedas porque aquí estamos con nuestro ¿quién ganó entonces el cómic? bueno pues muchas gracias jaguar y el de los cuatro fantásticos no, los dos son de Star Wars bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y aquí tenemos por última vez y despidiéndose a Fernando García y también tenemos a su amigo y compañero Memelas y también tenemos a Buenas noches muchas gracias por utilizarlo yo soy Ram Char muchas gracias Ram Char muchas gracias Ram Char y yo soy Carlos el Caballero Tragón de la Constelación de la Hamburguesa estoy esperando todavía a que llegue Arturo Rivas que seguro estar aquí y no vino y también a Blanca Montejano que ojalá que venga bueno, pero lo vean una viaje a Marvela un abrazo cuidado ojalá que ojalá que Blanca comprenda que me toleran nada más porque viene ella aquí a grabar muchas gracias Blanca vuelve y bueno pues muchas gracias a todos por sintonizar y bueno pues muchas gracias a todos por sintonizar y bueno pues muchas gracias a todos por decir que viene con Memo también le da pena y nos vemos la próxima semana un abrazo y nos vemos la próxima semana un feliz noche de Blanca la próxima semana vamos a hacer la noche de Blanca y vamos a venir bien tratados y toda la que sea de la noche de Blanca de la noche de Blanca a ver si si no nos hagan bueno pues vamos pues y muchísimas gracias por todo gracias total gracias 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 y 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